Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. A través de un decreto emitido por la Administración Municipal, convoca las elecciones de los jueces de paz, motivo por el cual ya está abierta la convocatoria. La convocatoria inició el pasado lunes 29 de marzo y finalizará el 18 de abril. Por medio de elección popular, serán elegidos el 30 de abril dos jueces de paz y uno de reconciliación. Bueno, los requisitos que deben cumplir son fotocopia de la cédula ampliada para certificar que es una persona mayor de edad. Deben conseguir un certificado de vecindad donde se certifique que han vivido en el sector durante un año antes a la elección. Ese certificado lo pueden reclamar en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Gobierno le darán las instrucciones sobre él. Deben ser personas que no tengan antecedentes penales, deben traer el certificado de procuraduría, contraloría, tener el formato de solicitud de inscripción debidamente diligenciado y los términos de ley. Así será el proceso de elección de esas personas. Es la misma población. El sector comunal los postulan, no son ellos directamente quienes se postulan, sino que los deben postular agrupaciones con personería jurídica. Entonces, comenzando por allí, ellos no son los que directamente se pueden ir a postular, como lo consideran muchos. Ahora le damos a conocer el trabajo que deberán desempeñar los jueces de paz que sean elegidos. Bueno, los jueces de paz están diseñados específicamente para que la justicia de paz esté a favor de la comunidad cercana al sector para el cual se postularon. Entonces, la funcionalidad de ellos se basa en estar allí al servicio, en atender aquellos problemas que se pueden presentar entre vecinos y que no son factibles por la simplicidad de sus asuntos de acudir a una jurisdicción ordinaria. Para la jornada de elección se dispondrán de varios puestos de votación, nueve de ellos en la zona urbana y dos en el área rural. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!